El autogiro es capaz de ponerse en vuelo casi a estación en río, pero necesita algo de movimiento para poder mantener el rotor en marcha. Imaginaos esto en 1921, cuando la única aeronave más pesada del aire que se conocía era el avión, y de pronto entra en escena el autogiro. Esto casi no se podía creer. Esos mirajes están cerrados prácticamente en el espacio de un Valdosín, se tienen imposibles para un avión. Valdosín La capacidad de maniobra del autogiro es realmente increíble. Al igual que su descendiente, el helicóptero, en caso de necesidad o de parada de motor, por el efecto de autorotación, que las aspas no dejarían de girar en ningún momento, sería capaz de aterrizar con seguridad. Y con mucha más estabilidad de lo que lo hace un helicóptero. Bueno, si miráis hacia la plataforma de reojo, mientras vemos el autogiro haciendo un descenso increíble, veréis avanzar hacia nosotros un camión de bomberos. Fuego no hay, pero sí que hace mucho calor. Así que os aviso que todo el público que esté en la parte izquierda del corralito, corre el riesgo o la gran satisfacción de llevarse una mojadura, gracias a nuestros compañeros del equipo de bomberos de Cuatro Vientos. ¿Queréis fresquito? Pues lo vais a tener.